Gracias, presidente. Yo no sé si hay otras personas inscritas, pero no estamos manteniendo ni una unidad del debate, pero bueno. Por si acaso, y si Fidel quiere opinar, presidente, si usted dice sobre el tema del fondo ganadero, porque yo voy a hablar de otra cosa totalmente. No sé si hablo nomás. Estamos en debate libre practicante. Es una hora. Continúe nomás. Bueno, gracias. Yo me quería referir a dos cosas. Uno es una cuestión muy grave ya, compañeros, que tiene que ver con las personas que tienen cáncer. De verdad que ya no da más la situación. Nunca lo he odio. Nunca lo he odio el tema que personas que tienen cáncer tengan que estar suplicando por sus medicamentos. Así que desde la bancada, el senador Pedro Santa Cruz, en varias sesiones, lo que pasa es que yo creo que no nos escuchamos y no tiene el impacto suficiente. Porque de verdad, en situaciones normales que las personas con cáncer, teniendo una ley y habiendo el Senado, el Senado quintuplicado el presupuesto de insumos del Instituto Nacional del Cáncer y sobre todo teniendo una ley del cáncer que hace una atención integral a los pacientes. Es decir, no es solamente un presupuesto para el Instituto del Cáncer, es para el Hospital Nacional de Itagua, es para el Hospital de Clínicas, es para el IPS, es para todos como en todas partes. Así que me gustaría solamente, presidente, decirles a los compañeros y a las compañeras aquí y al Ministro de Salud también. Basta, basta y basta. Más todavía en pandemia. Más todavía en pandemia. No existe un grupo más vulnerable probablemente que los pacientes con cáncer que tienen interrumpido su tratamiento en este minuto. Así que, de verdad, es moralmente inaceptable. Moralmente inaceptable. Y sobre todo que desde el Congreso, que le hemos aprobado, y les voy a decir cuánto es la ejecución. 222 mil millones tienen en rubro de insumos. Tenían 40 mil. ¿Saben cuánto gastaron? 13 mil millones. La ejecución es 6%. 6% a septiembre del 2020 en plena pandemia de COVID. Y tienen otro rubro, que es el de transferencia. Donde inicialmente tenían 25 mil millones. Que eso les sirve para todo. Para, ¿cómo se llama esto? Que siempre hay un puente. Siempre faltan 25 días para cualquier cosa. O faltan 20 días para los test. O faltan 25 días para que se repare un equipo. O faltan. Siempre es 20 días. Siempre es 20 días. Lo cierto es que ya son nueve meses. Y en ese rubro, peor todavía. Tienen una ejecución, si me permiten leer. Porque esta es una denuncia seria. Más allá de cuánta historia hay acá. Les voy a leer la parte esta de transferencia, que está creando un problema. Y voy a dar nombre y apellido de quienes joden en el Ministerio de Salud ya a esta altura, ¿verdad? La transferencia que ellos tienen, que pueden usar. Pueden tercerizar mientras tanto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? Pueden, a un sector privado, para que no se interrumpa la radioteapia, ¿verdad? Tienen en total, en ese rubro, ya les leí lo de insumos, 222 mil y no termina nunca una licitación. Y en este rubro, que es de transferencia, tienen alrededor de, acá está, tenían alrededor de 25 mil millones. De los cuales, ellos reprogramaron otra vez, quitaron 47 mil millones del total y apenas ejecutaron el 10%. Es decir, en el rubro de insumos tienen ejecutado 6%. En el rubro de transferencia tienen ejecutado 10%. Y acá yo la responsabilizo, aparte del ministro, aparte del ministro, a esta señora que hace de jefa de gabinete, Gilda, no sé qué historia. Que si es que ella no dice sí, el ministro no dice sí. Y a Marta Peña, que es también otra persona. Dos mujeres jodiendo y con el ministro de salud. Dos mujeres jodiendo a pacientes con cáncer. Realmente, moralmente inaceptable, una negligencia que raya lo criminal. Raya lo criminal, si es que ya no es criminal. Termino con esto. Desde el propio ministerio, ¿qué le dicen a los pacientes? Que hagan amparos desde el propio ministerio. Y los pacientes, que es gente pobre, tiene que andar contratando abogados para que salgan amparos. Para que el ministerio compre, que tampoco compra. O sea, el ministerio tiene la obligación de cumplir la ley. Es la ley del cáncer. Y esta gente tiene que dejar de joder. Ya es momento, presidente. Y reitero, el senador Pedro Santa Cruz, desde hace 5, 6, 7 sesiones, que viene diciendo lo mismo. Así que yo por lo menos voy a pedir después. No ahora. Vamos a darle una semana al ministro Mazoleñi. A ver si soluciona o no. Esto es gestión, presidente. Es gestión. Y es solidaridad. Es mínima empatía. Y es humanismo. Así que nuestra protesta enérgica. Enérgica, pero enérgica. Le pedimos al ministro de salud que tome cartas en el asunto y que resuelva esta semana. Y le pedimos a estas dos mujeres que si no van a solucionar, dejen de trabar. Y no voy a contar acá conversaciones privadas que han tenido con la asociación de pacientes y parientes, donde prácticamente le ponen a la gente en una situación de nosotros no vamos a firmar nada porque no queremos ir presas. Eso le dicen a pacientes con cáncer. La respuesta es de los pacientes con cáncer y nosotros no nos queremos morir. A ese nivel estamos llegando. De verdad que se están pasando. El otro tema paso totalmente de cuestión. Yo no voy a evaluar en este momento, pero como escucho que hay personas que dicen el tema de las FTC, que supuestamente, me refiero a diputados, que solamente se ejecutó salarios y bonificaciones, yo les invito a la gente a que mire un poco el presupuesto FTC. Y acá les voy a leer la parte, aparte de salario, que obviamente se tiene que ejecutar, y de gratificaciones especiales que obviamente se tiene que ejecutar, porque ahí está la parte de exposición al peligro. ¿Cuál es el rubro? El crédito presupuestario FTC. En lo que importa, no voy a leer papel, insumos, etcétera, etcétera. A ver un poco. Adquisición. Voy a leerla acá directamente del presupuesto. Adquisición de equipos militares y de seguridad, 4.600 millones. Ejecución 99%, es decir, 4.000 millones, y a mí me parece bien, yo no estoy cuestionando, aclaro, lo que sí tienen que dar, tienen cero ya de saldo, 4.000 millones desde enero a septiembre, imagínense, o sea, el cáncer ejecuta 10 o 6% y las FTC ejecuta 100% en adquisición de equipos de seguridad, equipos militares y de seguridad, así se llama. Le quedan prácticamente, ejecutaron prácticamente todo. Ahora le vamos a pedir el listado de lo que compraron. Y gastos reservados, que tenían 5.000, han ejecutado el prácticamente, me cuesta mucho mirar porque el famoso, el presupuesto viene en PDF, han ejecutado 68 millones, es decir, prácticamente han ejecutado la mitad y está bien, en septiembre. Solamente para desmitificar un poco, presidente, cuando se habla, no tienen presupuesto, es poco. Y sí, es poco seguramente o no, pero esta rendición, sobre todo cuando se dice, resulta que las FTC no tienen presupuesto, no tienen esto, no tienen aquello, tienen presupuesto. Podemos discutir en el presupuesto 2021 si el presupuesto es adecuado o no, pero la rendición de cuenta de esto tienen que hacer porque no hay secreto. Secreto, gastos reservados, podemos discutir. Adquisición de equipos por prácticamente 4.600 millones, ejecución total. Esto cualquiera puede entrar, esto no es un antojo porque acá también contesta, se dice que tiene mucho presupuesto y no tienen. Podemos discutir si es poco o si es mucho, pero gastaron en septiembre, antes de estos secuestros, 4.000 millones de guaraníes. Y tienen que rendir cuentas. Y no estoy hablando de salario, ni de combustible, ni de nada. Eso también tienen, ¿eh? Tienen 5.000 de combustible, no voy a hablar de los otros rubros porque me parece que lo importante es la parte de equipamiento. Presidente y compañeros, vamos a seguir ahondando seguramente en otras sesiones, pero reitero, nuestro repudio, nuestro reclamo y nuestra exigencia ya que se hagan cargo de las personas con cáncer y de todos los pacientes que tienen factores de alto riesgo, pero sobre todo de las personas con cáncer. Y en segundo lugar, aclarar, no estoy ni siquiera hablando de las FTC porque ustedes saben cuál es nuestra postura, ¿verdad? Y en este momento estamos en pausa con respecto a esa postura. Pero tampoco es cierto que el Congreso no le aprobó, es cero su presupuesto y que tienen que andar quitando del Ministerio del Interior y de Defensas. Y esta fue una pelea con el expresidente Cárquez. Poder individualizar el presupuesto FTC para poder controlar. Y ahora por fin tienen el presupuesto FTC. Y le estoy leyendo la ejecución. Eso es todo, Presidente. Quería solamente hacer ese informe. Muchas gracias.